Juego amigos como están bienvenidos este es su canal de juegos, juguetes y coleccionables esto es quemando llantas con Rudy les voy a mostrar esta serie que salió en el 2018 del 50 aniversario de hardware son estos carritos zamak que quiere decir sin pintar y fueron exclusivos de walmart así que vamos a ver uno por uno espero que les gusten y como siempre déjenme saber cual de todos ellos fue su preferido aquí tenemos este 67 Ford Mustang con sus flamas en color rojo y amarillo sus cristales vienen anaranjados está muy bonito, muy bien detallado todos ellos traen el 50 aniversario aquí en la parte de atrás el arte de la tarjeta y en la parte de atrás vienen los 8 modelos diferentes que salieron en esa ocasión tenemos este Chevy Camaro con flamas en color azul y negro el cofre también viene detallado el interior es negro y este es el carro en la tarjeta tenemos este 68 Plymouth Barracuda con sus planos color verde y amarillo sus cristales también son amarillos el cofre el grill viene en color negro el grill viene en color negro 70 Buick con sus flamas en color azul y amarillo este es el cofre los cristales son azules sus rines son rojos metálicos como pueden ver están padrísimos el grill viene en color negro 68 Olds 442 con sus flamas en color verde y amarillo sus cristales también son verdes este es el cofre y esto es algo que es muy buscado ya entre los coleccionistas 71 Dodge Demon en color lila con flamas anaranjadas los rines también son anaranjados metálicos están padrísimos los cristales tenemos este Primo Duster como pueden ver vienen rojo y negro una combinación muy bonita los cristales son rojos y en la parte de arriba se ve el motor que viene descubierto está platísimo y por último tenemos este 68 Copo Camaro que vino con sus flamas en color verde y azul estos cristales verdes esta es la parte de arriba del cofre como les dije todos trajeron flamas el logotipo en la parte de acá con el 50 aniversario rines en color azul metálico tal y como está en la tarjeta pues eso fue todo juego amigos por esta ocasión espero que les hayan gustado déjenme su comentario cual de todos ellos fue su preferido yo me despido y nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.